El Registro Público Vehicular del Gobierno del Estado informa Es necesario que tu vehículo cuente ya con el chip instalado a efecto de evitar sanciones innecesarias. El portar el chip vehicular es obligatorio en otras entidades federativas. El Estado de Guerrero está regulando la obligatoriedad para que circule libremente sin ser infraccionado. Seguridad Pública del Estado.